Entonces, no hicieron más nada. Y aquí hay una provincia de la naturaleza, un microscopio, o otros. Este tipo de tablas, entonces ellos, eh, condenaron eso, no sé, violaron esa parte, porque no buscaron y se llevaron todas las tablas que están. Y, bueno, solamente no pudieron llevarse de ese solo. Realmente, la puerta de las dos oficinas, tanto del director como este, no tenían seguro. Eh, y nada, fueron a la, a la oficina del director, ahí hay tres cajitos de tablas que nos suministró el ministerio, y también forzaron un cajito de eso, sacaron 40 tablas, de eso se la llevaron. Aquí, bueno, una maleta de ciencia también, que nos había entregado el ministerio recientemente. Eh, se llevaron algunos de los utensilios de esa maleta, forzaron también esta parte de, del armario. Y, todo eso es lo que me va a gustar. Tengo entendido que hay menores de edad involucrados. Sí, hay menores y mayores de edad. ¿Un total de cuántos, más o menos? Son cinco jóvenes. Yo creo que son dos menores de edad, de esos cinco jóvenes. ¿Este tipo de hecho, usted ve cómo lo define en pleno año escolar? Ay, imagínese, es desastroso ver a estos jóvenes nuestros, como quien dice, de nuestra comunidad, eh, metidos en esta fechoría, en esta delincuencia, y haciéndole también daño a lo que es de ellos también, a la escuela. Porque esto es un daño, y saben que esto no es para el bien nuestro, sino para el bien de ellos. Y muy lamentable por el hecho, por la situación. ¿Es la primera vez que sufren ustedes de este tipo de jóvenes? Ellos habían penetrado a la escuela algunas veces, pero realmente no se habían llevado nada. Incluso una vez penetraron y estaban todo eso ahí, no se habían llevado nada. Solamente hicieron el daño de entrar, de romper la cerradura y todo eso. Pero no, no se habían llevado nada. Tengo entendido que fueron recuperadas, las saben. Gracias a Dios, gracias a Dios, primeramente. Y a los vecinos, unos buenos vecinos que vieron, que vieron la situación, le avisaron de una vez al director de lo que estaba pasando. El director inmediatamente le informaron, llegó aquí a la escuela, al centro. Miró, llamó a unos amigos de la policía. Inmediatamente le colaboraron, de una vez llegaron las personas de la policía, mandaron, cuando vieron la situación, también llamaron al coronel del departamento de robo, la policía escolar. Y la persona, el vecino, realmente que no quiere verse involucrado en esto, le dio algunas pistas de más o menos por dónde penetraron, porque él ni estaba mirando que, cómo penetraron y cuando salieron, más o menos por dónde se dirigieron y dónde estaban más o menos. Entonces, fueron ahí con la policía y los jóvenes realmente estaban por ahí, recuadraron entonces y actuaron inmediatamente. Y se recuperaron todas las tablas. Sí, gracias a Dios, se recuperaron todas las tablas. Y es parte de lo que el equipo de ciencias está ya en la policía. La policía lo tiene. Bien, el nombre es suyo, dama. Ares, no. ¿Y el cargo? Su directora del centro.